El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Y en la misa, pedimos la segunda venida del Señor. Luego de la consagración, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y cuando rezamos el Padre nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Los cristianos pedimos que venga el Señor, pedimos el fin del mundo. Por eso, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, del fin del mundo, lo que se llama la parucía, la actitud nuestra, no es la del miedo, no es la de la angustia, no es la del terror. Porque nosotros queremos formar parte del triunfo definitivo de Cristo. Y ese triunfo definitivo de Cristo vendrá con su segunda venida. En el momento presente, parece que el mal está ganando. Parece, es una apariencia. Ya sabemos que Cristo ha vencido al pecado, ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte. Pero nosotros tenemos que participar de esa victoria. Hoy el Evangelio nos habla del fin del mundo. Y Jesús nos dice, en primer lugar, que no se sabe la fecha. En el momento menos pensado, vendrá el Señor. Y nosotros tenemos que ser como ese empleado fiel y prudente, que está haciendo sus labores. Y cuando llega su jefe, lo encuentra haciendo sus labores. Queridos hermanos, en cualquier momento puede venir el Señor. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Esa es la pregunta que tenemos que responder. La única respuesta correcta es, esforzándonos por ser santos. Así nos tiene que encontrar el Señor. Y todos tenemos que ayudar a seguir a Cristo con radicalidad. Y cuando damos buen ejemplo, cuando damos testimonio de Cristo, cuando damos ejemplo de amabilidad, de alegría, de servicio, de generosidad, nos estamos animando en la santidad. Hoy en la primera lectura, San Pablo le dice a los tesalonicenses que se siente animado, él, por la fe de ellos. Fíjense, Pablo se siente edificado por la fe de los tesalonicenses y por su fidelidad. Y San Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes, cuando venga el Señor, tienen que encontrarse santos e inmaculados. Así tenemos que presentarnos, queridos hermanos, ante el Señor, santos e inmaculados. Todos los días tenemos que esforzarnos por la santidad. Como muchas veces les he dicho, la santidad no está en lo extraordinario. ¿La santidad dónde está? En lo ordinario. En las cosas de cada día. Todos los días, en lo ordinario, hay que ser fieles al Señor. Hoy estamos recordando a una santa que se dedicó a atender a las personas ancianas. Hoy rezamos por todas las personas de la tercera edad. Estamos celebrando a Santa Teresa Yurnet, religiosa, cuyo carisma fue atender a las personas ancianas. Ella se santificó atendiendo con cariño a los ancianos. Esa fue su vocación. Cada uno de ustedes tiene una vocación. Y tenemos que vivir con fidelidad la vocación que Dios nos ha dado. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a esforzarnos cada día en ser santos, para que cuando venga el Señor nos encuentre así, santos e inmaculados. Que así sea. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús nos habla de su segunda venida, la parucía, el fin del mundo. Todo ello nosotros tenemos que anhelarlo con gozo, con alegría. Cuando un cristiano escucha el fin del mundo, no tiene terror, no tiene pánico, no tiene angustia, porque estamos esperando la venida gloriosa del Señor, la victoria definitiva de Cristo. Y por eso hay que esforzarnos todos los días por ser santos y animarnos los unos a los otros a ser santos. San Pablo se siente animado por la fe de los tesalonicenses, se siente animado por la fidelidad de los tesalonicenses. Y les dice, ustedes tienen que presentarse ante Dios santos e inmaculados. Cuando venga Jesús, que así los encuentre, santos e inmaculados. Y la santidad, queridos hermanos, hay que lucharla todos los días en lo ordinario. Ahí está la santidad, en lo ordinario. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser fieles, a buscar siempre la santidad, que es la forma en que nosotros tenemos que vivir cuando venga el Señor por segunda vez, que nos encuentre santos e inmaculados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.